Toledo está en peligro. Han atacado a alguno de nuestros hombres en la frontera norte. ¿Llegas a leer la carta que te hizo llegar Humberto? Por supuesto que no. Llega Navarra. Que Dios os ayude. Mañana partís hacia Navarra con el magistrado. Será un placer acabar con él. Toledo se prepara para un ataque de Navarra. Pero eso es horrible. ¿Horrible? Cristóbal y yo siempre hemos señalado con luchar juntos. Por fin podremos demostrar que somos grandes guerreros. Pronto entraremos en guerra. Esta es mi oportunidad para demostrar mi valía. ¿Es más importante demostrarle a tu padre lo que vales que estar conmigo? Pago para que fueras a la guerra como caballero y no como peón. ¿Por qué lo has hecho? Quedas detenido en nombre del rey. Pensé que la guerra me ayudaría a olvidarte. Y sucedió así. No estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Nunca lo haré. Quizás sea Blanca la que prefiera no estar alejada de mí. Ya sabes que quien prueba el placer busca repetirlo. Los dos somos padres. Y cuando un hijo está en peligro se hace lo que sea necesario para protegerle. Estás temblando. Estoy bien. Os lo prometo. Estos hombres merecen ser castigados.